A 18, había sido 1 a 1, Vélez salió Sibi, no pudo Huracán y se llevó mucho, me parece, gimnasia. Y no es que no pudo gimnasia, hay que preguntar cómo hizo gimnasia para rescatar un punto. Por Brown, por el gol de Audelo, por el travesaño, la ineficacia de Huracán, cuatro documentos. ¿Te parece? ¿No? Y yo, una mano ahí. Te pareció penal. Qué bien lo trataron a Maradó. Qué bien lo trataron a Maradó. Otra cancha más, Iván. Esto casi similar a lo que pasó en el Marcelo Bielsa. Me encantaría que ocurra también a Piti y las pastillas de la uva, cantándole. Y Miguel Brindisi. Y Martín Areval ahí adentro. Claro, entre Miguel y Diego, ¿cómo no va a entrar Martín? Claro. Y Miguel Brindisi entregándole. Voy a decirte algo que me lo dijo mi viejo, porque no lo vi. Lo que jugaba Miguel Brindisi. Sí, bueno. El Brindisi fue un volante derecho goleador. Después jugaba de lo que quería. De hecho, en el Boca campeón del 81, terminó siendo casi más figura que el propio Diego. De allí esa excelente relación que tienen ambos. Y por eso Miguel Brindisi, que es sinónimo de Huracán, fue el responsable de entregarle la plaqueta en nombre del club. Este es un gran gol de Drupi Gómez. Sí. Por la concepción hay un gran pase entre líneas de Martín Ojeda. Y después lo hace todo bien Drupi Gómez, que se aprovecha de la pasividad de la defensa de gimnasia. Aquí para dejarle tiempo y espacio. Calcula muy mal en su salida allí Maxi Coronel, que va a tener algunas difíciles y también gols. Y después lo de Drupi Gómez es lo que mostró en algún momento en Argentina. Esta es una muy buena resolución de Agudelo. Sin ángulo, de rastrón, ante Silva. Sin haber hecho nada, a los 10 minutos gimnasia, igualado. La corrección de Damonte, conceptual para abogado. Sale mal Romat, queda lejos Meroja. Anthony Silva confía en sus defensores. Y Agudelo se aprovecha de todo eso para definir de esa manera. Diego y otro sillón firmado, que será seguramente subastado. Este trato que ha recibido Diego en todas las canchas, nos encantaría asegurar, mirá, a esta primera, ¿no, de Briasco? Sí. Y no le cae después a Cordero, insólito, ¿no? Porque tiene fortuna acá y también en el rebote. Otro error de Maxi Coronel luego del centro de Bettini. Mal cálculo del ex River. Y Huracán que para nada justificaba el empate parcial, por su rendimiento. Aquí pidieron algunos penal. Sale muy fuerte. Brown, truco, deja seguir. Me parece que acierta al árbitro. Que llega claramente a la pelota, impacta la pelota. Queda Briasco. No, Brown despeja. Estaba dolorido, pero no hay nada de infracción. No fue. Decía, me queda el interrogante y también el deseo de que en los dos estadios que suponemos no será igual el trato que le van a dar a Madonna, que lo que venimos viendo. Sí. Hablamos de la cancha de River, la cancha de Central. Me encantaría que hubiera algún gesto parecido, ¿no? Que el Beto Alonso le dé la plaqueta a Diego. Estaría bueno. Con las veces que Diego habló también del Beto Alonso, por ejemplo. Sí, exactamente. O que Kempis haga lo mismo en la cancha de Central. Va a pasar con Bocchini en la cancha de Independiente cuando Gimnasia aparezca allí. Con Bocchini, Chivo Pavón y Burruchaga. Sí, con los tres. Tres glorias de Independiente. Dos campeones del mundo con Diego en el 86. Aquí, obviamente, reconociendo el afecto del hincha de Huracán. En aquella, te acordarás, Gastón, cuestión que... Esta es tremenda. Esta es... La olfatura Brown es tremenda. Bueno, me animo a decir que va a ser la atajada de la fecha y no sé del campeonato. Porque acá parece como que se la lleva puesta. De atrás del arco se nota que él saca la mano... A puro reflejo. Y la pone firme, porque el tiro, esa quema ropa. Era gol. La más clara del partido, sin dudas, es una tapada tremenda. Ante Martín Ojeda, aquí hay otra que termina despejando gols. Te decían esto que sacó el diario Lé hace mucho tiempo, buscando el sexto grande. Maradona votó por Huracán. Y esto también le generó la empatía, más allá de lo que generó en el fútbol argentino Maradona. Algunos silbidos para Lucas Barrios durante el partido y también en el momento de su reemplazo. Un ratito para Contín. Este cabezazo de Cordero que da en el travesaño. Y después reclamaba mano de Melluso. Y yo quiero decir que para mí, si no hay mano, pega en el palo. Para mí la despeja con el antebrazo. La tira el córrer. Si no, no hay manera de que se ha seguido por arriba el travesaño. Fue 1 a 1. Huracán y gimnasia en la continuidad de la fecha 18. Habla Maradona ahora en el Duco. Vivió un partido emocionante. Mirá vos. La gente empató y se olvidó del partido. Yo no estaba metido en el partido, pero escuchaba las cosas. Todas cosas lindas. Todos eso. El equipo, ¿cómo lo viste hoy, Diego? Bien. Entramos dormidos. Como les dijimos nosotros. Pero siempre hay uno, ¿viste? Que te pincha el globo. Papi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por... Nosotros jugamos a ganar. Lo que pasa es que Huracán también se plantó bien y tiene cabeceadores altos. Y nos ganaron bastante de cabeza. ¿No te gustó mucho el árbitro hoy? No, es muy malo. Es muy malo. Así está la tabla de posiciones. Con estos resultados no varía nada arriba porque, de hecho, los que jugaron estaban peleando abajo. Estamos esperando. Que no veáis ahí entre mañana y pasado. Con River puntero, con Boca y Vélez y Argentinos con 30. Y lo que va a ocurrir. Y entre las cosas, que ya son parte de la historia, vamos a iniciar con lo que fue el segundo partido de esta fecha 18 de la Superliga. En Parque de los Patricios, la presentación. Porque no juega, pero se lleva todas las miradas. Diego Armando Maradona. Maradona, otra vez reconocido por el hincha argentino, en este caso el del Globo. El grupo Las Pastillas del Abuelo. El abrazo de Miguel Brindisi. Un símbolo de Huracán, pero se acordarán de aquí el equipo de Boca del 81. Y después, sí, el partido con un Huracán que venía de perder ante Central. Ocho sin ganar para el Globo. Otro nuevo sillón para la colección de Diego. Y un gimnasia que venía a igualar como local ante Vélez. Y que necesita sumar de tres puntos para acomodar un poco ese promedio que tiene tan complicado. De entrada, fíjense, antes de los dos minutos, el golazo del Drupi Gómez. Espectacular jugada del futbolista con pasado en Argentinos, Independiente, Unión y tantos equipos. Para desmoronar un poco el inicio del conjunto de Maradona. Le daba energía el 10 a su equipo, pero el que tenía todas las pilas era el futbolista Huracán. Que marcaba un verdadero golazo después del pase que le daba Martín Ojeda. ¿Cuánto le duró la gran alegría al local? Bueno, nueve minutos. Porque a los 10, Jonathan Agudelo aprovechaba un mal cierre de Romat. El pase de Maxi Comba. Y definía ante la salida de Anthony Silva para marcar de esta manera el empate. Con estas emociones arranjaba el partido. Bien movidito. Entre dos conjuntos con muchas, muchas necesidades para revertir etapas complicadas que han atravesado en el último tiempo. Nos vamos al minuto 27. De esos primeros 45, la chance de Huracán, el centro de Betín y el cabezazo de Briasco. Y el travesaño que salvaba a Gimnasia. Ahí está. Otra vez la repe. Se la encontraba el delantero de Huracán, pero lograba darle buen destino. Dos minutos después, la imagen de Diego y este ataque de Huracán. Con un pelotazo, sale Fatura Brown. Logra tocarla el arquero. Y cae Nico Cordero. Pide en falta. Truco no ve contacto. La gente de Huracán, obviamente, reclamaba la infracción. ¿Y qué pasó? No, llega el arquero. Nada para discutir. Segundo tiempo. Perdón, todavía estábamos en la última de los primeros 45 minutos. El ataque de Gimnasia, la combinación entre Caire, Agudelo, Pérez García. La mete en el área. El remate alto de Agudelo. Ahora sí, el saludo de Maradona con el goleador del Globo, por lo menos en este partido. La felicidad del 10 de seguir recibiendo el cariño de parte de todo el público. Mucho intercambio con el público durante el partido. La verdad que sí. ¿Por qué no entrás vos, le decían? O nos llevaste a Goldson. Señalando a gente conocida, Maradona, y en el complemento a los 10 lo va a tener Huracán. Fue tremenda la atajada de Fatura Brown. Una reacción extraordinaria después de la gran jugada de Briasco. Y Martín Ojeda, que es quien la puntea, pero todo para este señor. Fíjense, Briasco. Excelente. Desbordando el centro, el anticipo del ex Racing. Y Ferro y el arquero con una de esas atajadas que seguramente recordaremos como de las mejores de la fecha. Fue la gran figura del partido. También Maradona, bueno, mencionando y resaltando la tarea de Briasco dentro de los jugadores rivales. Brown que ya había atajado bien frente a Vélez en la primera fecha. Se retira a Lucas Barrios, silbado por la gente Huracán. Continua la cancha. Ya se lo veía a Golds con un vendaje. Otra vez herido, ¿no? El defensor. Cada club donde juega tiene uno de esos choques. En el final, el cabezazo de Cordero, el travesaño. Bueno, gimnasia que se salvaba. Un nuevo intento en el rebote. La pelota que se iba desviada. Uno a uno. Que evidentemente no le sirve mucho a los dos. Pero Maradona otra vez se lleva todo el cariño del público. No era un clásico para mí. Sí, cuando estuve con otra camiseta. Obviamente, y todos saben de dónde vengo. Pero hoy no era un clásico. Me parece que Huracán es más importante que todos. Sobre todo que las personas y que los nombres. Y creo que no hubiese... No era bueno que yo piense que era un clásico. Así que traté de que sea un partido, sí importante, pero un partido más. Es una persona, un jugador que nos dio mucho, ¿no? Muchas alegrías. Creo que es algo que uno, como futbolista, se lo va a agradecer siempre. Y tenerlo ahí, tenerlo cerca y verlo así como uno lo ve. La verdad que me pone contento. Y obviamente que es chocante verlo, ¿no? Te mueve un poco. Pero no, después cosas de... Que te habla como colega, como futbolista. Y obviamente que es muy lindo, ¿no? Que él me hable a mí como futbolista. Es algo que la verdad me pone muy feliz. Es una persona que, bueno, no lo voy a descubrir, ¿no? Que mueve mucho. Y uno le agradece todo lo que ha dado al fútbol argentino, al fútbol mundial. El empate me sabe a injusto porque nosotros entramos dormidos. Le dije que los boludos no juegan a este deporte. Los boludos juegan a otro deporte. Que no voy a decirlo porque si no se me van a venir todo encima. Pero entramos boludos y la verdad que esa es la peor dosis que te pueden dar mientras vos salís a la cancha relajado para empezar un partido. El segundo tiempo me gustó hasta ahí. Nos cansamos mucho, pero nos cansamos mucho mentalmente. No físicamente. Físicamente estuvimos bien. El tema es que cuando te hacen un gol, vos tenés que salir. Nosotros cuando estábamos saliendo, otra vez nos metió gimnasia. ¿Por qué? Porque las líneas estaban muy separadas. ¿Es difícil luchar, Diego, con una calculadora en la mano mentalmente semana tras semana? Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque tenés que tener a los pibes arriba, arriba y correr y adelantarse al que va a jugar. Es una competencia sana, muy linda. Pero es difícil cuando mirás a la tabla, ¿viste? Y vienes a gimnasia en el fondo y decís, la pucha, Diego, no puede ser esto. Al contrapatronato, un partido de mil puntos. Mil quinientos, te diría. Bueno, y esta es la tabla, la que mira gimnasia, la que mira Maradona, la que hacen los cálculos necesarios. Lo tiene en el fondo. Muy complicado, ¿no? Fíjense, en relación a lo que son la mayoría de los equipos, 72 unidades contra los 80 que tiene Colón. Bueno, son 8, es bastante, pensando en estas 5 jornadas que le quedan de Superliga, más las 11 de la Copa de la Superliga. No es imposible, pero si no gana, cada vez es más difícil. Patronato y Aldo Sivi son los otros dos equipos que hoy permanecen en esa situación tan dramática para el fútbol argentino. Gracias.